Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Laia y soy ilustradora y diseñadora gráfica pero podréis encontrarme en mis redes sociales como Laia Art que os dejaré por aquí por si queréis ir a seguirme y ver las ilustraciones y proyectos que voy haciendo pero antes de empezar con el vídeo deciros que agradeceré mucho si podéis suscribiros al canal para poder seguir creando contenido de este tipo como habéis visto en el título en el vídeo de hoy voy a estar hablando sobre 5 cosas que me hubiese gustado saber antes de estudiar diseño gráfico para todos aquellos o aquellas que estéis pensando en tirar por esta rama o bien decidiendo entre qué estudios elegir pero antes que nada os voy a contar un poco mi experiencia personal para que os ubiquéis en el tiempo y así saber y poder entender desde qué punto de vista os estoy hablando yo ahora mismo tengo 22 años y a día de hoy ya he terminado mis estudios yo al terminar la ESO estudié bachillerato artístico y al terminar decidí no hacer la selectividad ese era mi único objetivo no hacer la selectividad no es algo que os recomiendo ni os dejo de recomendar simplemente es mi experiencia yo acabé con la cabeza frita después de bachillerato tampoco pasé mi mejor época y en ese momento no me veía con fuerzas para seguir haciendo exámenes así que opté por hacer un grado superior de diseño gráfico y gráfica interactiva que encontré aquí en mi ciudad los dos primeros años del grado fueron de diseño gráfico y el último año fue de gráfica interactiva ya que era un grado superior que en tres años te sacabas dos títulos eso sí al final del vídeo os voy a responder algunas preguntas más concretas que me habéis dejado por mi Instagram sobre qué estudié, qué asignaturas tiene, de qué tratan las asignaturas y demás pero ahora vamos a lo que vamos y voy a contaros al fin las cinco cosas que me hubiese gustado saber antes de estudiar diseño gráfico en primer lugar tienes que saber que no vas a dibujar casi nunca así que no es necesario saber dibujar para estudiar diseño gráfico si lo que te gusta realmente es dibujar la verdad es que no son los estudios más recomendables para ello en el diseño gráfico no se dibuja como tal sí que es recomendable ya que te puede ser útil para trabajar algunos proyectos para hacer bocetos previos a la idea que tienes para plasmarla sobre papel antes de pasar a ordenador pero no es algo imprescindible aunque también te lo puedes llevar a tu terreno y si realmente te gusta ilustrar y el diseño gráfico también puedes incorporar muchos elementos de ilustración en tus proyectos de diseño en segundo lugar tiene que gustarte mucho estar con el ordenador tienes que tener en cuenta que tu ordenador va a ser tu mejor amigo durante los años que estés cursando el grado superior carrera o lo que vayas a hacer vais a invertir muchísimas horas delante de una pantalla así que yo creo que es algo importante que tenéis que saber porque sí que es verdad que yo antes de estudiar diseño gráfico pensaba que sería un grado como muy creativo muy de proyectos, muy de trabajar con las manos y hay algunas asignaturas que sí que lo son pero hay otras que literalmente estás toda la hora o todas las horas de esta asignatura con el ordenador delante de una pantalla así que es importante que muestres interés en conocer nuevos programas de diseño como pueden ser Photoshop, Illustrator, InDesign, entre otros en tercer lugar pon interés en lo que haces al final el diseño gráfico son unos estudios en los que vas a tener que ser muy creativo y a la vez trabajar en esa creatividad vas a tener que documentarte mucho sobre el proyecto que estés haciendo buscar información adicional a la que ya te haya podido dar el cliente salir a la calle, empaparte de todo lo que te rodea estudiar lo que a la gente le gusta en ese momento vas a tener que estar también pendiente de las tendencias y aprender a adaptar tu trabajo a ellas en cuarto lugar el diseño es muy subjetivo ¿y qué quiero decir con esto? puede que te encuentres en la situación en la que has estado horas trabajando en un proyecto del cual te sientes súper orgulloso o súper orgullosa y luego sea el momento de presentar al profesor y te haga mil cambios porque a él no le gusta y tienes que ser consciente que esto te puede pasar igual con tus futuros clientes puede que empiecen a hacerte cambios a su gusto y que al final termine siendo un proyecto totalmente diferente a tu propuesta inicial por eso es importante saber que al final estás trabajando para un cliente y no para ti vas a tener que aprender a lidiar con las críticas porque al final siempre va a haber cambios aunque tú puedas estar muy satisfecho con el trabajo que has presentado así que no te desanimes por ello simplemente tendrás que aprender a adaptarte o bien a poner ciertos límites para que el cliente sepa en qué estás dispuesto a trabajar y en qué no y en quinto lugar y ya para terminar esta serie de puntos no te infravalores no infravalores tu trabajo ya de por sí los diseñadores gráficos tenemos un estigma social sobre que el trabajo del diseñador no vale o no es suficiente así que por favor no seas tú también el que infravalore tu trabajo además es algo que nos acaba afectando a toda la comunidad de diseñadores y personas que se dedican al sector si una empresa ve a alguien cobrar tan bajo por un producto de diseño para los demás será muy difícil subir esos precios y poder vivir de ello así que es importante que tú como diseñador valores y respetes tu trabajo sí que es cierto que es un punto bastante difícil el hecho de poner precio a tus propios proyectos por eso si estás empezando o quieres empezar yo te recomiendo que pidas opinión a diseñadores que sepas que ya están haciendo proyectos en los que tú quieres trabajar o que tú quieres ofrecer o incluso si ya has terminado estos estudios de diseño gráfico ponerte en contacto con profesores o exalumnos para crear un poco de debate y pedir su opinión y hablar del tema a ver qué opinan ellos estos serían mis 5 puntos y ahora voy a coger el móvil porque me dejasteis algunas preguntas por Instagram respecto a los estudios que he hecho así que voy a intentar resolver todas vuestras dudas en base a mi experiencia y a mis estudios ¿Por qué estudiaste diseño gráfico? a la hora de elegir lo que quería estudiar la verdad es que dudé entre hacer diseño gráfico o la carrera de Bellas Artes entonces me planteé la típica tabla de los pros y contras de cada uno de ellos entre un grado de diseño gráfico o una carrera de Bellas Artes al final el grado de diseño gráfico eran 3 años la carrera eran 4 en uno me sacaba un título y realmente no sabía si me iba a dar trabajo en el caso de las Bellas Artes y en el diseño gráfico sabía que era un grado superior en el que iba a hacer unas prácticas que iba a tener contacto con empresas ya como con experiencia en cambio en Bellas Artes las opiniones que había recibido no me terminaban como de cuadrar así que decidí decantarme por diseño gráfico ¿dónde lo hiciste? ¿te fue fácil encontrar prácticas y trabajo de ello? cursé el grado superior de diseño gráfico y gráfica interactiva en mi ciudad en el vapor universitario de Terrassa el tema de las prácticas es algo que te facilita totalmente la escuela yo no me encargué de nada sí que tuve compañeros que pasaron ellos sus propuestas porque les interesaba más porque estaba en su ciudad y así no tenían que moverse pero yo la verdad que lo dejé todo en manos de la escuela y en la primera entrevista que hice me cogieron, allí hice las prácticas estuve 3-4 meses y ya luego pues busqué trabajo yo por mi cuenta porque no me cogieron o sea, no me cogieron para seguir trabajando con ellos ¿has hecho algún curso de dibujo en particular que te haya ayudado? no os preocupéis que os lo dejaré por aquí traducido al castellano la verdad es que paralelamente mientras estudiaba el grado de diseño gráfico hice también algún curso esporádico de doméstica que me ayudaba a complementar mis proyectos del grado o al terminar también hice algún proyecto de ilustración o de página web que seguramente os dejo por aquí los que he hecho por si os interesa que yo creo que seguirán estando disponibles por si queréis hacerlos también ¿qué posibles salidas puede proporcionar estudiar diseño gráfico? ¿y cuáles recomiendas? la verdad es que es una pregunta que me sorprende ya que el diseño gráfico tiene infinidad de salidas es más, os las voy a leer para no dejarme ninguna ya que creo que es una pregunta relevante y importante de responder podríais decantaros por diseño editorial, diseño de packaging diseño de identidad corporativa diseño web, diseño multimedia diseño tipográfico y así una lista interminable y respecto el que recomiendo yo sinceramente no os puedo recomendar una más que otra simplemente tenéis que dejaros llevar por lo que os gusta a vosotros pero tampoco os centréis mucho en elegir una y ya está yo al principio cuando estaba haciendo las prácticas notaba como que me gustaba mucho la dirección de arte el hacer fotos para proyectos y crear como la escenografía relacionada con el proyecto que se trabajaba y ahora en cambio me doy cuenta que me gusta más el diseño gráfico a nivel de publicidad a nivel de anuncios por tanto no os centréis mucho en este aspecto en elegir una rama y ya está porque podréis ir variando a lo largo de vuestros estudios a lo largo de vuestra carrera así que dejaros llevar ir experimentando probad un poquito de todo y luego ya decidiréis con calma yo creo que lo importante es empaparte de todas las asignaturas que vayas a hacer y ya luego decidir pues bien, ya las demás preguntas la verdad que se repiten mucho entre ellas espero que os haya servido este vídeo espero que os sea útil y si tenéis alguna duda me la podéis terminar de dejar en comentarios y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo ¡Adiós!